Phoenix, Arizona. En este tipo de avión de hélice, los pilotos de Lufthansa aprenden sobre el desierto a volar con seguridad. También Andreas Lubitz fue alumno de vuelo aquí y sobrevoló el Gran Cañón del Colorado. Previamente había superado un examen que tanto Lufthansa como expertos califican como uno de los más exigentes del mundo. Se les hace un profundo análisis psicológico. Si no lo pasan, ni siquiera son admitidos al curso de formación. Eso es algo que no ocurre en otras profesiones, pero en la aviación particularmente la alemana se toma muy en serio. Entonces, ¿cómo pudo acabar una persona en la cabina del vuelo 4U9525, que al parecer estrelló el avión contra los Alpes a propósito? Lufthansa insiste en que examina la biografía de los aspirantes a piloto, posibles vivencias traumáticas y el compromiso político y religioso de aquellos que tendrán tantas vidas en sus manos. Pero en profundidad se hace solo una vez, en el test de admisión. Pero aparte de eso, no hay un seguimiento psicológico regular. Hay quienes defienden que es necesario, pero los pilotos seguro que se quejarían masivamente si de repente se exigiera. A mí me parece igual de importante que los exámenes médicos. Lufthansa asegura que los pilotos están obligados a informar a la compañía si notan algo anómalo en un compañero. Además, cualquier empleado puede pedir asistencia psicológica en caso necesario. Pero ello implicaría que los pilotos con problemas podrían jugarse la carrera. Los pilotos saben que si se les califica de depresivos, ya no se les considera aptos para volar. Por eso, harán todo para no llamar la atención. Los que aún así se atreven son muy valientes porque saben que se arriesgan a quedarse en tierra por un buen tiempo. Parece que el factor humano sigue siendo el eslabón más frágil en el sistema de seguridad aérea. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?